La presentación del gobierno sobre sus lineamientos económicos para el futuro conformó a empresarios, locales y extranjeros, aunque entre los nacionales hubo matices. Yo quedé razonablemente conforme, me hubiera gustado algún apuntecito más sobre el tema laboral. Nosotros vemos que en el tema laboral hay algunas incertidumbres y el episodio de la semana pasada del Ministro de Trabajo en relación a la venida de la delegación de la OIT, no deja de poner un manto de duda cuando somos parte de esa organización. En nuestra opinión nos transmite a todo el sector empresarial uruguayo y a los inversores externos una gran tranquilidad. Por supuesto que los retoques, la economía en todas partes del mundo es una ciencia que no es exacta. Él dijo lo más claro y lo repitió varias veces que el objetivo es el mismo y que no se va a cambiar el rumbo. Me pareció acertado, el presidente ya había manifestado días atrás que no iba a haber cambios. El vicepresidente y presidente de la Asamblea General también lo ha dicho hoy. Hay algo importante que dijo el presidente, que debemos manejarnos todos con prudencia, fue la palabra que utilizó. En tanto, los discursos de los integrantes del gobierno fueron muy elogiados por empresarios extranjeros. El rumbo que tiene Uruguay hoy es el rumbo del éxito. En pocos años Uruguay va a pasar a ser un país realmente desarrollado. 10, 15 años que no es nada en la historia de un país. Realmente Uruguay está aprovechando el 100% de las oportunidades que tiene la región. No solamente uno aprende de política, de economía, sino de cosas de la vida. Porque realmente Uruguay tiene un presidente, un filósofo de profundas reflexiones. Realmente que hacen pensar. Así que estamos muy conformes, muy satisfechos. Bueno, esperemos seguir creciendo juntos con Uruguay.